Ahí creo que, bueno, has mencionado dos casos Bueno, en ese caso Docker, primero Python Luego Go, Bagram, primero Ruby Luego Go, o sea, es como que el segundo lenguaje Cuando ya tienes, o sea, problemas De escalamiento, ya quieres, necesitas Básicamente Otro tipo de Programación, ¿no? Entonces ¿Eso consideras que sería un caso? O sea, digamos Para iniciar más rápido, eliges No sé, Python, Ruby, JavaScript Que son lenguajes más comerciales De alguna manera, y cuando también Tienen más librerías, creo que El desarrollo puede ser un poco más rápido, quizás En cualquiera De esas tres opciones, y ya cuando tienes un cuello De botella, ese cuello de botella lo pasas a Go Para, digamos, escalarlo Un poco más, ¿consideras que eso sería Un camino Común en el desarrollo de aplicaciones? O también, digamos Como primer lenguaje, o sea, desde el inicio Sí, definitivamente estoy de acuerdo Bueno, claro, depende de los problemas Que tengan de escalabilidad Pero Muchas veces reescribir un programa No es, simplemente no es Una opción, ¿no? Porque ya, digamos, el programa es muy grande Hay mucha Dependencia Entonces, lo que se hace es Claro, como mencionas tú, tal vez solo Esa parte, ese cuello de botella se delega A un nuevo programa Y ese nuevo programa Se escribe ya en otro lenguaje, ¿no? Que sea Más rápido Pero sí ¿De ese tipo Tienes algún ejemplo? Digamos que No sé, ¿no? Hay una aplicación Que ya sea Un SaaS, por ejemplo Más o menos conocido Y no sé Una funcionalidad crítica La reescribieron en Go Por temas de performance ¿Cuándo has escuchado algún caso Digamos, este De ese estilo? Sí, perfecto Buena pregunta, sí Por ejemplo, sé el caso de Dropbox Dropbox es una empresa que utiliza Como primer lenguaje Python Pero ellos ya hace un tiempo Empezaron a reescribir ciertas partes de Dropbox Donde utilizaban Go Por ejemplo, tenían problemas con la parte de acceder a la base de datos Esas interfaces que ellos tenían para la base de datos Usaban Go Pero decidieron reescribirlo Y utilizaron Go para eso Justo para ese cuello de botella Que era la parte de acceder a los data stores A las bases de datos Ahí también estás mencionando Bueno, algunas empresas Ya hemos hablado un poco Bueno, Google GitHub también Bueno, GitHub No sé que está en Rails Que alguna parte la pasaron a Go también ¿O cómo sería ese caso? Sí GitHub tiene nuevos Nuevos Componentes Reescritos O escritos en Go Por ejemplo Sé de Hace poco No tan poco Ya hace un año Un poco más Lanzaron GraphQL ¿No? Una versión de la API Sí Pero pienso que El GraphQL Sí está basado en Ruby Porque ellos Tienen Esa es su implementación De GraphQL Escrita en Ruby Pero lanzaron Un soporte Para archivos grandes VLOG Si uno quería subir Por ejemplo A un repo Un archivo Muy grande Lo subí en formato VLOG Y pienso Para esa parte Yo Utilizaron un programa Escrito en Go Y Hugo También estás mencionando Ahí Uber ¿Qué parte de Uber Está en Go? Sí Escuché sobre Uber Pero básicamente Lo puse ahí Porque vi proyectos Open Source En el GitHub De Uber Entonces ellos Sí también Están usando Uber Por ejemplo Go Quiero decir En Google Por ejemplo Ellos tienen Muchos proyectos Escritos en Go Pero muchos de ellos No son de No son públicos ¿No? Por temas De confidencialidad Y de que tal vez Está ahí Uno de esos programas Hace cosas importantes Que no quieren Que se sepa Pero hay algunas cosas Que sí Es público Ahí estamos Me sonó algunas Características Hemos comentado algunas Uno es compilado Se requiere Digamos Pasar un proceso De compilación Para generar Código de máquina El tipado Es estático O sea Requieres Definir El tipo De la variable Para utilizarla Y hay un chequeo De tipos también Cuando pasas Como parámetro Valores de retorno De repente El tercero dice Concurrencia nativa ¿Podías comentar Un poco más Sobre ese punto? Sí Go tiene integrado En el lenguaje Soporte para concurrencia Y con concurrencia Estamos hablando Sobre hacer cosas Simultáneamente ¿No? Porque a veces Cuando programamos O cuando tenemos Un programa Queremos dividirlo En tareas pequeñas ¿No? Digamos una tarea Lo dividimos en dos tareas Y queremos que esas dos tareas Se ejecuten Simultáneamente Y Go Tiene soporte Para eso Nativamente En el lenguaje ¿No? A comparación De otros lenguajes Para que puedas Tener esa característica Tienes que depender De una biblioteca Externa Y a veces Hasta de un De un backend Que vaya De la mano Con esa biblioteca Pero en Go Este es nativo ¿No? Por ejemplo Si tienes dos funciones Quieres que La función A Y la función B Se ejecuten En simultáneo Solo Utilizando La El keyword Go Delante del nombre De la función Cuando invocas a la función Ya puedes Decirle que se ejecute De alguna manera En segundo plano Entonces Puedes tener así Como puedes tener Dos funciones Puedes tener miles ¿No? Y lo interesante De esto Es que no solo Tiene soporte Para concurrencia Como tal Sino también Hay herramientas Alrededor del soporte Que te permite Por ejemplo Coordinar el trabajo Entre esas tareas Que se están ejecutando Simultáneamente Por ejemplo Coordinar Enviar información O parar O cancelar O agruparlos Entonces Eso es Muy muy útil Sobre todo Cuando estás haciendo Programas Que quieres Que Donde hay muchas cosas Que quieres hacer A la vez ¿No? Quieres dividir El trabajo Y sobre todo En Por ejemplo En programas Para la nube En cloud Que utiliza mucho Networking O acceso A otros servicios ¿No? Ahí es muy útil Y para Digamos Para web O sea Cuando utilizas Go No sé Para hacer un servicio Redful O una aplicación web ¿Utilizas Un modelo de hilos O sea Como threads O tipo node Que es orientado A eventos? Sí Es exactamente Por ejemplo El tema de hilos Que es Digamos El Similar A lo que A la concurrencia Nativa En Go Es digamos El Es similar Uno puede ver A los En Go No se llaman hilos Se llaman Go rutinas Y las Go rutinas Son como una versión Muy ligera De un hilo ¿No? Porque los hilos Se basan En En Hilos del sistema Operativo Lo cual En muchos escenarios Es útil Pero Generalmente Consume muchos recursos Pero en Go Las Go rutinas Es Como una versión Muy ligera Y consume menos recursos Y puedes tener miles En producción Ahora Ahí también dice Errores Programables ¿Manejo de excepciones? ¿A qué se refiere? Sí De alguna manera En Go Los errores Siempre son Siempre deben ser Programados Porque Si uno lee El código de Go Siempre va a ver El típico Error Diferente de Nil Por todo lado Hay muchas personas Que piensan Que Es muy repetitivo Pero Decidieron Que sea parte De Esa forma De programación De los errores Sea parte De Go Porque de alguna manera Los errores Deben ser Tratados Como tratamos El código Agruparlos Delegarlos Pero siempre Manejarlos Siempre manejarlos Por ejemplo En Go Hay una herramienta Que te permite Chequear En todo tu código Si estás Obviando errores Porque a veces Solemos obviar Un error O no lo manejamos O ponemos Un to do Pero Con esta herramienta Por ejemplo Te dice Estás obviando errores En tal 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 lugar No hay O sea Propagación De excepciones Como en varios lenguajes Hay ese concepto Que O sea Puedes lanzar Una excepción Y ciertas Clases O métodos Del stack Trace Pueden Obviarlo Y Pasa 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 Por el stack Hasta que alguien La atrapa De repente Nadie la atrapa Y se va De frente A la UI En el caso De Go Eso no existe Es lo que entiendo Y que te Obliga A Explícitamente Digamos Este Controlar La excepción O Cómo funciona Si es exactamente Como mencionas En Go Hay que manejar El error Idealmente Se puede obviar Hay sintaxis Para obviar El error Pero Siempre uno Debe manejar El error O hacer un log Del error Y luego Continuar El error ¿No? Claro Mencionabas Sobre tirar El error Y que lo maneje En otro lugar En Go Hay algo similar Que es básicamente Retornar El error Y como en Go Por ejemplo Puedes retornar Más de una variable Desde una función Por ejemplo Puedes retornar Muchas variables Entonces es un patrón Por ejemplo Retornar El error Como última Como última Última variable Y en términos De eficiencia Y escalabilidad ¿Qué está metido Dentro del lenguaje Que hace que Tenga esas características Habíamos mencionado Cuando concurre esa nativa Imagino que está Dentro de esta categoría De eficiencia Y escalabilidad ¿Hay alguna otra Característica Relacionada A estos dos Eficiencia Y escalabilidad? Sí Con respecto A la eficiencia Por ejemplo Con Go Por ejemplo Sé que Heroku Reescribió Un programa Que tenían Y La presentación Está por ejemplo En algún Go4Con De hace De hace poco Hace 2015 Pienso En 2014 Pero ahí Básicamente Hablan De cómo Ellos Reescribieron Esta aplicación Que tenían Lo reescribieron Pienso Era un API Lo reescribieron A Go Y básicamente Redujeron Los recursos Que utilizaban Y con recursos Me refiero A servidores Lo redujeron Al 90% Al 90% Este Y solo Con Go Utilizaban Ese 10% De todo Lo que usaban ¿No? En recursos En servidores Básicamente Entonces definitivamente Hay eficiencia ¿No? Eficiencia en recursos Eficiencia en tiempo También Porque El código El programa escrito En Go Es más rápido Porque es nativo ¿No? Es compilado Es lenguaje Máquina Y Cada vez Claro No es tan rápido Como por ejemplo Uno podría desarrollar Un programa escrito En C Por ejemplo ¿No? Donde puedes Hacer las optimizaciones Adecuadas Y puede ser muy rápido Sin mencionar Que no tienes Un colector De Un garbage collector ¿No? Un limpiador De memoria Porque En Go Si hay un garbage collector ¿No? Eso No tenemos que Limpiar la memoria Manualmente En Go Lo cual Tiene sus ventajas Y desventajas Pero en el caso De Las necesidades Y problemas Que resuelve Go Es una gran ventaja Ahora Sí Están preguntando Sobre El uso de Go Con Nginx Para servicios Web ¿Se suele usar Go con Nginx? ¿O cuál es el Servidor web Que se tiende a poner Adelante? Sí Muy buena pregunta Con Go Puedes construir Un servidor Solo usando La biblioteca Estándar ¿No? La biblioteca HTTP Tiene lo necesario Para construir Un pequeño Servidor web ¿No? Y puedes Construirlo De una manera Que puede escalar Pero Si puedes poner Delante Un Nginx Está bien Si es Porque Nginx Resuelve Ya Resuelve Ciertos problemas Que tal vez Quieres evitar Programarlo Tú mismo En tu programa En tu servidor Que es escrito En Go Entonces si pones Un Nginx Delante Perfecto ¿No? Y relacionado A eso Bueno ¿Qué Paz O plataformas Como Digamos Este Servicio Permiten Desplegar En Go Si Por ejemplo Podrías desplegar Tu servidor En Heroku Heroku Tiene soporte Para Go O podrías Desplegarlo En una instancia En algún Proveedor Por ejemplo En Google O en En algún Otro proveedor ¿No? Google App Engine O En Google Google App Engine Tiene soporte Digamos Más De una manera Que te ayuda A que sea Más fácil El despliegue ¿No? Para Go Pero Por ejemplo Podrías compilar El El servidor Que tienes En Go Y copias Y pegas El binario En tu servidor Y lo ejecutas Ahí Y lo ejecutas